Es referente de Patria Grande, bienvenida a Informadísimas. Andrés y Cecilia, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitirme una vez más, a través de su medio, contar una iniciativa de estas características. Bueno, Janina, contanos, se llama Reconstruir Comunidad, esta iniciativa que, bueno, bien decías, han presentado y queremos conocer de qué se trata. Bueno, Reconstruir Comunidad es una iniciativa que venimos trabajando hace varios meses, ya es como el punto de llegada de un montón de experiencias de nuestro movimiento acá en Tandil, a nivel territorial, en el trabajo de ciertas problemáticas como son las que mencionamos en el proyecto, de consumos problemáticos, situaciones de violencia de género, situación de calle, así como la posibilidad de pensar y repensar la producción agroecológica de alimentos saludables. Lo que venimos haciendo es un poco explorar los espacios que se cuentan a nivel comunitario para ampliar los abordajes en trámites problemáticas. Y lo que hemos podido hacer en el último tiempo es relevar que hay una importante infraestructura pública que está en desuso desde hace muchos años y que es central para darles vida a este tipo de proyectos. Es así que llegamos a explorar... ¿A qué te referís cuando hablas, Janina, a qué te referís cuando hablas que hay estructura pública que no se utiliza? Específicamente, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de escuelas rurales que desde hace años están en desuso por el propio funcionamiento, digamos, de la matrícula escolar, que se ha ido reduciendo con el tiempo. En Tandil hemos podido relevar alrededor de 20 escuelas que no van a tener un fin educativo en el marco del Ministerio de Educación, sino que son estructuras edilicias y porciones importantes también de tierras circundantes, tierra muy fértil como es en nuestro partido, que están sin un uso específico, que no van a volver a estar con un uso pedagógico en el ámbito del Ministerio de Educación y que bien podrían pasar a otro uso, si se quiere, en desarrollo de la comunidad, que nos permita tener un espacio común donde trabajar en la reconstrucción de vínculos, en la reconstrucción de comunidad para resolver estas problemáticas tan graves, tan acuciantes y que incluso en el contexto de pandemia han visto, digamos, se han visto reforzadas. ¿Y cuál es el mecanismo, Janina, que, bueno, se utilizaría para poner operativas nuevamente estas escuelas? Algunas, imagino, con un estado de deterioro importante, lo que es su cuestión edilicia. Exactamente, así como vos lo decís, lo primero que pensamos es que hay que hacer un relevamiento, nosotros lo hemos hecho por nuestra cuenta, pero que hay que hacer un relevamiento público de la situación de cada una de estas escuelas, de lo que tiene que ver con la accesibilidad, es decir, caminos, transporte, conectividad, que hoy es fundamental, servicios, así como de la estructura que se encuentre en el espacio, en qué condiciones está. Nosotros, este proyecto que nace desde Tandil tiene una proyección provincial de crear un programa a través de un proyecto de ley que pueda justamente ordenar el uso de estos espacios que, si pensamos que en Tandil contamos con alrededor de 20 escuelas en desuso, en los demás partidos de la provincia con una estructura similar a la nuestra, es decir, con un partido con mucho territorio rural, la proyección es enorme. Entonces, bueno, lo que proponemos justamente es emprender un camino de recuperar la información acerca de estas escuelas, un poco va también en sintonía de los anuncios que hizo el gobernador la semana pasada, ¿no? Que esto, con esta idea de mejorar los caminos rurales, de mejorar la conectividad, de volver a pensar la ruralidad en el vasto territorio bonaerense, ¿no? A ver, Yanina, también, primero, bueno, que son del ámbito de la provincia, porque son escuelas provinciales, eso es tierra provincial. También debemos decir que muchas están muy alejadas y, a ver, utilizar esos lugares también, la llegada a esos lugares, también habría que pensar en esto que ustedes están armando, el costo del traslado, si se justifica realmente ir hasta un lugar así, también teniendo en cuenta que esas escuelas se han dejado de utilizar justamente porque no hay población en las cercanías ni chicos que estén en esos lugares. Ustedes han pensado esta situación y, por otro lado, a ver, ¿a quién se debería ceder en caso que así fuera esas tierras a un solo partido político, al municipio? ¿Cómo están planteando esta situación? Bueno, mire, te respondo esto último primero, así no se me pase y vamos dialogando. Nosotros estamos proponiendo justamente que al haber una regulación provincial, pueda haber una unidad ejecutora que, digamos, regule la presentación de proyectos, el acompañamiento de esos proyectos, que puedan ser presentados tanto por organizaciones de la sociedad civil, con probada experiencia en las temáticas que mencionamos, como por los municipios. Es así, digamos, que lo que estamos apuntando es a trabajar en territorio con diversidad de estamentos estatales, municipales, provinciales y nacionales, porque también hay una diversidad de programas y financiamientos para estas problemáticas que se pueden integrar en una misma propuesta. Es así que lo que estamos proponiendo es regular, reconocer esta infraestructura, regularla y hacerla de la manera más transparente posible para que distintas organizaciones sociales, fundaciones que trabajan en estas problemáticas puedan presentarse y solicitar, bajo un marco regulatorio, el uso de estas escuelas por un tiempo, que serán como datos, que serán, digamos, tiempos, por supuesto que son experiencias que llevan un proceso, ¿no? Lo que estamos pensando, lo que vos decías de las distancias, es con proyectos de convivencia, es decir, casas comunitarias que por un periodo le permitan a las personas que están en situación de consumo, de violencia, con riesgo bajo, violencia de género, pero no en situación de riesgo alto, sino de desigualdad, así como situación de calle, proponerles que durante un tiempo puedan habitar estos espacios y emprender un proceso tanto con un equipo interdisciplinario de acompañamiento para repensar su propia historia y para proyectar tanto en lo educativo como en lo laboral distintas apuestas, ¿no? Esto va de la mano según las características de cada escuela. Hay escuelas que no permitirían el uso en tanto casas comunitarias porque son muy pequeñas o porque, como bien decías, la estructura se ha derruido con el tiempo, pero que tranquilamente por la extensión de tierra que les acompaña, podrían servir para el funcionamiento de escuelas de experimentación agroecológica que nosotras y nosotros pensamos y en realidad venimos transitando la experiencia de asociar esta práctica rural con proyectos productivos, emprendimientos económicos, que también son la otra pata de acompañar en la resolución de estas problemáticas sociales. Entonces, es un proyecto que va vinculando los espacios de casas comunitarias con los espacios de formación y de experimentación agroecológica que según las características de las escuelas se podrán desarrollar. En otros partidos, como para darte un ejemplo, acá cercano como Azul, las escuelas, algunas escuelas puntuales cuentan con hasta 20 o 30 hectáreas de tierra circundante. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de vincular esta iniciativa a proyectos de agricultura familiar, a proyectos con el Ministerio de Ambiente de Nación, que están pensando en este mismo sentido. Hace relativamente poco han lanzado un programa también que se llama Casa Común y que tiene justamente el objetivo de volver a pensar una nueva ruralidad en estos contextos de pandemia, como también una salida al aislamiento y a las condiciones que la urbanidad a veces nos deja sin herramientas para resolver estos problemas. El momento de paso, digamos, que visitar las escuelas en Tandil, la más lejana estará a 30 kilómetros de la ciudad, pero está cercana también a otros pueblos rurales. Entonces, la comunicación es fluida, los caminos se encuentran en buen estado y quizás hay otros elementos a considerar que tienen que ver con infraestructura estatal, como es la conectividad o los servicios. Janina, vos nos escuchás, Janina, nos escuchás, Janina, nos escuchás, sí. Sí. Ah, bueno, no, porque te iremos a hacer una pregunta. Vamos a recordar que estamos dialogando con Janina Beñé, referente de Patria Granda, nos está contando acerca de reconstruir comunidad, una iniciativa muy particular. Bueno, esta iniciativa, vos decías, bueno, tiene que ensamblarse o articularse en algún tipo de programa, pero este programa tiene que tener primero un marco legal. Ya hay una ley, ya hay un proyecto de ley en este sentido, donde, bueno, pueda generarse todo lo que nos estás contando. Y el otro punto es, ¿quién financia todo esto desde, digamos, las pequeñas programas para el desarrollo de estos centros comunitarios hasta el hecho de, bueno, poner la puesta a punto esos edificios? Bueno, ahí lo que empezamos con esta presentación es un camino de mesas de trabajo con instituciones y con organizaciones en Tandil y a nivel provincial para la elaboración de un proyecto de ley. Ese proyecto está en proceso de elaboración, pero queremos que sea también fruto de este trabajo que estamos emprendiendo, con la posibilidad de pensar a mediano y largo plazo. Es decir, estas escuelas hace mucho tiempo que están abandonadas, tenemos que resolver estos problemas que son urgentes, pero queremos hacerlo de manera ordenada. Entonces, esto que vos decías, vamos hacia un proyecto de ley provincial que pueda regular. Y del mismo modo que pueda disponer de un fondo, decir, un fondo de financiamiento para este tipo de programas, que sea provincial, en el caso de que se articule con los municipios, que los municipios puedan solicitar también el uso, como incluso en varios partidos del interior de la provincia eso puede suceder con iniciativas municipales, pensamos que los municipios también pueden aportar hasta el 50% de los recursos que puedan demandar esta iniciativa. Hablamos de poner en pie y poner en valor la infraestructura edilicia de equipos interdisciplinarios y otros recursos para el sostenimiento diario. Pero luego hay otros recursos que se ponen y se integran, como te comentaba, que tienen que ver con proyectos específicos de ministerios como Cedronar, que trabajan en el acompañamiento de casas comunitarias para personas en situaciones de violencia, que es un organismo nacional, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de las Mujeres. Ahí hay como una serie de programas que también se concentrarían en estas unidades ejecutoras y que enriquecen la propuesta en función de las características que cada proyecto tenga. Bueno, vos actualmente no tenés un cargo político, pero como referente de Patria Grande ustedes presentan este proyecto, ¿dónde y a través de quién lo presentan? Nosotros como movimiento estamos dentro, como movimiento de Patria Grande, estamos dentro del Frente de Todos y vamos a trabajar esto con referencias políticas de distintos espacios políticos de todos modos, porque lo cierto es que esta iniciativa, al menos en lo que venimos andando, ha tenido adhesión de sectores muy diversos de nuestra comunidad, en un sentido más social y en lo político también. Entonces la idea es ir construyendo acuerdos para la presentación y el debate de esta iniciativa y para la búsqueda de respuestas. Podrá ser esta, podrá ser este programa así, en realidad hay muchas experiencias que se vienen desarrollando a nivel provincial con distintas características. Será nuestra tarea en realidad como movimiento, la de proponer formas de construir política pública. Una inquietud de ir proponiendo. Yanina, ha sido muy clara, te agradecemos muchísimo este paso por la radio del canal del ECO, que tengas una linda jornada. Bueno, muchísimas gracias por la apertura y por la posibilidad de comentarles. Gracias, y te comprometemos y quedamos a disposición para ver si hay algún avance, si finalmente alguna comisión o algún diputado provincial del espacio lleva adelante el proyecto de ley. Perfecto, por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, buena jornada.